Esta vez te perdí Me cuesta aceptar Que nuestro amor se ha acabado Tanto llegamos a soñar El mundo que vivimos Se lo ha llevado el viento Yo sé muy bien que tentaste amarme Y tú sabes bien que te he entregado todo Mi amor no es fácil decirte Que es tiempo de partir Miento que me duele perdir Cada segundo que me duele perdir Aún no lo creo que me duele perdir ¿Cómo te puedo olvidar? ¿Cómo quisiera olvidar? Olvidarte Oh, 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 olvidar Oh, 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 olvidar Oh, 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 olvidar Oh, oh, olvidar Puedo imaginarme ¿Cómo te puedo partir? Un momento que me duele Perdir Cada segundo que me duele Perdir Aún no lo creo que me duele Perdir ¿Cómo te puedo olvidar? ¿Cómo quisiera olvidar? Por ese amor Por ese amor No sabes cuánto duele este adiós Es mejor Dejar que el fuego Queme por siempre ese amor ¿Cómo te puedo partir? ¿Cómo te puedo olvidar? ¿Cómo te puedo olvidar? Cada segundo que me duele Perdir ¿Cómo te puedo olvidar? Como quisiera olvidar Mirarte Oh, 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 olvidar Oh, 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 olvidar Oh, 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 olvidar Oh, 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 olvidar Ven, ven, ven No, 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 no